Un terremoto de magnitud 8.8 remeció a una dormida como una puerto. Despertó una realidad que el paso del tiempo había querido olvidar. Es nuestra decisión aprender cómo prepararnos para el siguiente desastre. Talcahuano escogió el camino de la prevención y diseñó un plan orientado en la educación y formación de los niños y niñas desde la más temprana edad, incluyendo la gestión del riesgo de desastres desde el interior del colegio en un entretenido pero responsable viaje hacia la preparación de una comunidad más resiliente. El éxito de esta aventura tiene que ver con lo atractiva que ésta sea. Por esto, una caravana de juegos basados en el aprender haciendo entrega las primeras herramientas útiles para enfrentar desastres. Practicar los primeros auxilios, fabricar platos y vasos con origami, aprender a rescatar y trasladar víctimas y conocer el uso y manejo de extintores son las puertas que abren un camino de interés y motivación que permite desarrollar el siguiente paso. Afortunadamente, el Currículum Nacional establece unidades pedagógicas que pueden orientar el cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje en habilidades para la vida, resignificando las ciencias, matemáticas y el lenguaje, convirtiéndolos en espacios reales de formación. Una de las instancias es aportar en los planes integrales de seguridad escolar, estudiando las escuelas y sus amenazas, fortaleciendo sus capacidades y preparándose de la mejor forma con roles y funciones que ayuden a evitar o disminuir el impacto frente a los desastres. La experiencia de estos niños y sus familias ha permitido cambiar la indiferencia por prácticas transformadoras, avanzando en el camino hacia la construcción de una comunidad más resiliente y preparada para enfrentar no solo grandes desastres, sino también las más cotidianas de las emergencias. Me gustó. Bueno.